Uciacurí es uno de los pueblos más antiguos de la costa atlántica y se constituyó en el más importante resguardo indígena de la costa norte. Su nombre está formado por la combinación de los términos Ucia, que significa señoría, y Curí, nombre del cacique que habitaba ese lugar. En esta población atlanticense murió uno de los más grandes poetas colombianos, Julio Flores, en cuya casa se estableció un museo de artesanías de la zona. El museo conserva todas las pertenencias del poeta y muestra la artesanía típica de la población elaborada en Palma de Iraka. Con este material, la mayoría de las mujeres del pueblo se dedican a elaborar carteras, cestos, portarretratos, individuales y toda clase de objetos domésticos. Tiene una extensión de 103 kilómetros cuadrados y el territorio del municipio es ligeramente quebrado con elevaciones que no exceden los 250 metros sobre el nivel del mar. Conserva una tradición turística apoyada en las visitas a sus distintos sitios de interés histórico, tales como la Casa Museo del Poeta Julio Flores, los pozos de aguas medicinales y el Mirador del Sagrado Corazón, que es un sitio de interés turístico. ¡Jonares! ¡Hombre, Lorenzo! ¡Ah, pero veo que le rindió! Pero bueno, es que hemos tenido un equipo que nos ha ayudado bastante. Claro, oiga, esa casa está genial. ¡Bellísima! Me encantó la casa de Julio Flores, esa casa museo maravillosa. Margarita, una excelente guía y realmente hay que apoyar esto, Carmen. Hay que apoyar el proyecto, ¿viste? El mantenimiento que tiene la casa, los jardines. Los proyectos de esos lindos de Colombia que necesitan más apoyo. Claro. Más, más apoyo. Claro. Pero bueno, ahora necesitamos el apoyo gastronómico tuyo. Bueno, de eso se trata, por eso me les adelanté y aquí estoy en la cocina. Eso veo que le rindió. Yo dije, vamos, Margarita, voy a ver cómo va, si está muy atrasado de malas. No, hombre, yo creo que estamos bien, yo creo que ahí vamos bien de tiempo. Aquí tengo los ingredientes como para empezar a hacer lo que les voy a preparar. Contame lo que tenés acá, hombre. Tengo cebollín, ají dulce o ají topito, que es un ajícito muy típico de nuestra cocina costeña, zanahoria, ajo, uvas pasas, aceitunas verdes, cebolla roja, cebolla junca, pimentón, pulpa de cerdo, que es pernil, y tengo por ahí aceite achotado, comino, pimienta, sal. Aceitunas, ají dulce, zanahoria, ¿qué vas a hacer? Bueno, eso es parte como de esas recetas mestizas aquí del Caribe, de las que les gustan a ustedes cuando nos vienen a visitar, hermano. Bueno, hagamos una cosa, después de que veas que yo soy un tipo que pienso en el chef, te voy a dejarte trabajando solito, no te voy a estorbar acá, y me dedico a esperar la sorpresa que me tienes. Claro que sí, aquí te espero cuando termine. Le digo a Margarita que nos vas a tener un almuerzo maravilloso. Listo, por ahí hay un juguito de piña, dile que tiene un juguito de piña que está acabado de hacer para el calor. Listo. Tengo el caldero con manteca de cerdo, y me lo voy a traer para empezar a hacer la cocción enseguida. Esta preparación le va a dar un sabor ahumado, característico de las preparaciones en leña. Primero empiezo picando el ají dulce, sigo con los pimentones, la zanahoria, la cebolla, la cebolla roja, la cebolla junca, los dientes de ajo. Estoy picando cebolla junca. León a la salazón, pescado en salsa picante, un pollo a la fricacé, una carne a la barriera, una lengua marinera, un pavo asado de atún. Una lengua marinera, un pavo asado de atún. ¡Epa! Malditaño en Guatemala. Bueno, miren cómo va esto. Miren el color que ya va tomando el cerdo, el líquido, el agua, el juguito que él está soltando con la mezcla de todos los vegetales. El humo es intenso, cuando estamos manejando leña el humo es intenso y hay que estarle buscando la comba. De hecho cuando se prende la leña hay que estar pendiente hacia donde está la brisa y colocarnos del lado contrario al momento que estamos cocinando para que el humo no nos moleste los ojos porque nos hace llorar. Entonces ahí vamos, ya ahorita en unos 5 minuticos más cuando haya reducido más el agua le voy a agregar el arroz y posteriormente le voy a agregar el caldo donde vamos a empezarlo a cocer. Y ahí vamos adelantando. Después les voy contando más. Estamos agregando el arroz. La cocina es la camaña. Aquí había ahumado un poquito de pimentón. Este está ahumado y este también nos va a ayudar a darle un sabor aromático. Y es la manera como naturalmente se pinta. Aparte que estamos usando el aceite achotado, eso nos le da el color y el sabor característico de los arroces de monte. No, yo creo que es un arroz muy costeño, muy del Caribe colombiano y de esos arroces mestizos que tenemos por la presencia de las uvas pasas y de las aceitunas. El vinagre. Vamos a agregarle el agua para empezar ya a cocer el arroz. Vamos a ir picando el cebollín. Esto es lo último que le vamos a agregar al arroz con todo y tallo. El tallo es mucho más duro que la hoja como tal, pero como el arroz va a estar bastante caliente cuando lo vayamos a agregar, se alcance a cocer. La hoja aromatiza bastante y el tallo le aporta mucho sabor. A los costeños nos gusta la comida con sabor, con sabores fuertes, sabores definidos y el cerdo nos aporta eso. Tiene un contenido graso agradable, aunque la pulpa de cerdo es magra, sin embargo hemos cocinado, hemos partido de un aceite de tocino que le va a aportar ese sabor característico de los arroces con cerdo. Le ponemos las hojas de vijado y posteriormente vamos a tapar para que las hojas suelten todo ese aroma y ese sabor también característico que ellas aportan. Bueno, desde la Casa Museo, desde la cocina de la Casa Museo de Ciacurí Atlántico, ya hemos terminado de preparar el arroz a pastelado de cerdo. Lo hemos cubierto con las hojas de vijado que estamos observando para que le aporten ese sabor característico y estamos listos para comernos este suculento arroz a pastelado de cerdo. Vamos a servir el arroz sobre la hoja de vijado a la vieja usanza en la mesa de campo, donde el mantel realmente es la hoja y donde se sirve el arroz sobre ella. Por acá tenemos unos patacones, también vamos a acompañar el arroz de patacones. Vamos a agregarle un poco de aceituna, que es parte de lo que fue la preparación del arroz. Agregarle chicharrón, chicharrón que fue del tocino que nos quedó, y un poco de cebollín, que también fue la hierba que se le agregó al final. Ya hemos terminado de preparar el arroz a pastelado de cerdo. Bueno, buen provecho. ¡Cantiga los ícamos! Ah, Margreta, nos cumplió. Mira, qué belleza de platos que nos preparó aquí Álex. Delicioso, se ve una presentación hermosa, provoca. Pues ganas si dan ya de comerlo. Claro. Sí, pues claro. Álex, ¿cómo se llama tu plato? Un arroz a pastelado de cerdo. Arroz a pastelado, y esa palabra pastelado como que me hace agua a la boca también. Por favor, es súper delicioso. Una maravilla. Nada más la presentación, pero como Álex nos ha enseñado, a que estos platos típicos deben ir acompañados de un caldito. Sí. Tenemos un zancocho de gallina criolla. Ese sí lo presentaste tú, ¿cierto? Este sí. Y acá de la casa, de la Casa Museo. El restaurante campestre de la Casa Museo Julio Flores es nuestro plato típico de los domingos. ¿Y qué tiene? Y eso tiene gallina criolla, costilla, aullama, mazorca, papa, yuca y las demás verduras. Y sobre todo que estamos trabajando estos platos típicos con productos naturales. Álex ha enseñado a que no debemos de dejar de usar el achote, la pimienta, la muelen, el comino lo muelen, la pimienta picante también se muele y la verdad que le da un toque delicioso. Bueno, eso va a quedar supremamente bien acompañado. Además de que ahí tenemos un jugo de... Piña. ¿Jugo de piña? Piña. Una delicia. Al lado de la planta... Las palmas, las palmas de Iraka. Sí. De donde sobreviven los usiacureños, son muy laboriosos, haciendo esta cantidad de objetos hermosos. Tal vez ya nos tenía decorada la mesa, ¿cómo te parece? Claro. Mira como lo realizó el hombre, es estético también, no únicamente cocinero. Para que se enamoren de usiacurí. Ahí están las artesanías de usiacurí, que son con base en esta bella palma. La palma de Iraka. Este es Sancocho, presentado por el restaurante de la Casa Museo Julio Flores, acá en este bello municipio atlanticense, con el chef Alex Kesef, que ha hecho ese arroz apastelado de cerdo. Deliciosísimo. O sea que creo que tenemos todos los ingredientes para ser felices. ¿No les parece? Por favor, la invitación es a degustar estos platos típicos en el municipio de usiacurí. Que vengan a usiacurí, todos a probar esta delicia de Sancocho, a visitar la Casa Museo Julio Flores y a ver el pesebre atlanticense, el municipio de usiacurí. Perfecto. Invitación para todos los que ven este importante programa de TV Colombia. ¿Cómo pueden ubicar fácilmente tu Casa Museo? ¿Ustedes, la dirección o el teléfono? Claro, en nuestra página web www.casamuseojulioflores.org y también pueden, no solamente, también el Facebook, pero la idea es que vengan. Sí, que vengan acá. Porque la verdad que esto es delicioso, esto es como el carnaval, quien lo vive es quien lo goza. Bueno, entonces yo creo que llegó la hora de comernos este delicioso plato y acuerdes que se quedó de llevarme a ver las artesanías. Ahora vamos a ver las artesanías. Y entonces comamos. Dale. Ok, vamos.